Bueno, desde hace 7 años yo le proveo a Cristian Bertossi de Chafredo mi espumante. Un espumante que se vende bastante, porque yo soy especialista en espumantes en Mendoza. Aparte de ser el dueño de la bodega, soy el enólogo. Por otro lado, en este momento estamos promocionando una bonarda, que es una variedad que va a hacer bastante competencia en el Malbec. Y se está haciendo mucha promoción en Mendoza, tal es así que en la zona mía, San Martín, Mendoza, le dicen la capital de la bonarda. Entonces, estamos acá en este evento que ha sido espectacular, con mucho éxito de público, y presentando justamente la bonarda, pero nuestra bodega familiar, que trabajamos todas las familias, es específica en espumantes. Pero también tenemos viñas de Malbec y de Conarda. Siendo un buen enólogo, supongo, sabrá decirme, bueno, una persona común que quiere comprar un buen vino, ¿en qué aspectos se debe fijar, debe tener en cuenta a la hora de hacer esa elección? Y el mejor vino, según mi opinión, el que le gusta a la gente. No existe otra forma. De todas maneras, nosotros, como desde el punto de vista enológico, como somos medio artistas, tenemos que poner ciencia, técnica, arte y amor. Porque si no están todas las cosas juntas, a la gente no le gusta. Entonces, a la gente le va a gustar el vino o el espumante, que está hecho con todas esas cosas. Ciencia, técnica, arte y amor. Y hoy por hoy, ¿dónde están posicionados nuestros vinos argentinos ante el mundo? ¿Cómo están posicionados? Bastante bien. Lo que pasa es que en Argentina tenemos un problema bastante serio. Nos tomamos casi todo lo que producimos. No como otros países que tienen mayor producción de la que consumen. Entonces, la exportación está incentivada, sobre todo en Mendoza, por el gobierno de Mendoza y en la nación en general. Pero si no, la exportación a nosotros hemos llegado nada más que al 10% porque hay un consumo interno muy interesante en el cual la bodega se siente atraída hacia ese mercado. Y la exportación se está incrementando bastante y los vinos argentinos están conocidos. Y hay una movida del 2000, que se hizo el plan estratégico 2000-2020, en el cual se está cumpliendo a rajatabla y no es casualidad la expansión del vino argentino, sobre todo en el exterior. Y sobre todo en Malbec. Y en este momento se va a tratar de hacer lo mismo con la Bonarda. Cuando hablamos de diferencias de vinos, sabemos que, bueno, depende en qué provincia se produzca, tiene una calidad diferente y unas características diferentes. ¿Qué factores son los que influyen en las diferencias de los vinos en nuestro país? Y el medio ambiente, que sería temperatura, humedad, vientos. Y, bueno, todo el medio ambiente. Pero te voy a corregir en una parte. Es decir, las zonas son más chiquitas también. Dentro de la misma provincia también hay distintas cosas. Por ejemplo, la Bonarda se da muy bien en el este mendocino. En Malbec se da más bien cerca de Luján, Maipú, más hacia el oeste y Valle de Ucru. Entonces, depende mucho de la zona. Y depende también, no solo del medio ambiente, sino de la forma de elaborarlo en la misma bodega. O sea, el enólogo en sí tiene que ser un hacedor del vino. O sea, en inglés le dicen wine maker, que sería el hacedor del vino. Entonces, se conjunta todo. Ahora, de todas maneras, Mendoza produce el 85% del vino del país. Entonces, puede ser que zonas de otras zonas como Catamarca, La Rioja, Neuquén, están surgiendo, pero es una ínfima parte. San Juan tiene alrededor del 10 y 12% del total. O sea que Mendoza, por ahora, y mientras por lo menos yo viva, va a ser el líder por un problema de volumen.